La cadena cruel El cual me di tan desdichado Me obliga a recordarte lo sufrido Y a confesarte que si me he salvado Fue por obra de Dios que no ha querido Convertir un cristiano en un malvado Fui un torrente de ternura Y con mi amor destrozado Me alejé desesperado de tu perfide hermosura Después me encontré perdido En la noche más oscura Con el corazón herido Y la enorme desventura de querer Sin ser querido Pero un día llorarás Por lo que dejaste atrás Con despótico desdén Y como a mí he de faltarte El valor de liberarte Con un palazo en la sien Hoy que te vuelvo a ver Vencida y triste No te guardo rencor Ni te condeno Ya no me duele la pena que me diste Y es porque a todo el pasado vivo ajeno Me cobro con saber lo que sufriste Y con saber que Dios Con tu veneno Te ha dejado caer donde caíste Y yo aún sigo siendo un hombre bueno Fui un torrente de ternura Y con mi amor destrozado Me alejé desesperado de tu perfide hermosura Después me encontré perdido En la noche más oscura Con el corazón herido Y la enorme desventura de querer Sin ser querido Pero un día llorarás Por lo que dejaste atrás Con despótico desdén Y como a mí he de faltarte El valor de liberarte Con un palazo en la sien Un palazo en la sien Y como a alguien que les ganes Quiero engañar